Bueno, sí, la verdad que habilitar este tramo tan importante de la ruta 19 es fundamental, primero para tratar de evitar tantos accidentes que hemos tenido en esta ruta porque son vidas humanas que es lo más importante. En segundo lugar, porque esta autovía, sobre todo en el tramo que va hasta la 34, significa un aporte fundamental para el puerto de Santa Fe, para su reactivación y creo que todo ello va a generar realmente también el desafío del lado de Córdoba para que esta ruta continúe hasta la ciudad de Córdoba. Están solamente 15 kilómetros de los 130 previstos, ¿cuándo se concluye en su totalidad? Porque hay un puente también. Sí, pero esto es cuestión de tiempo, porque hubo un problema de decisión, de cambio de planes en el ingreso a Santo Tomé, pero esto está resuelto, así que en poco tiempo, no le puedo decir con exactitud, pero es el menor tiempo posible. ¿700 millones de pesos finalmente costó la obra? Sí, creo que con la actualización está alrededor de los 720. La presencia de Obey, para muchos es algo lógico porque quizá en su gestión se comenzó a gestionar precisamente esta obra, pero también es todo un gesto, ¿no? Sí, por supuesto, es todo un gesto, creo que realmente es así. De todas maneras, quiero decirle que es una injusticia que una provincia tenga que afrontar una obra de una ruta nacional, ¿no? Pero bueno, pero todo por lo que significa la reactivación de la provincia de Santa Fe, bueno, ahora que la podamos hacer. ¿La compensación que propone la Nación es la construcción del puente que une Santa Fe-Santo Tomé? Sí, pero esa no debe ser una compensación porque un puente sobre un río lo tiene que hacer la Nación, así que estamos en la misma, pero no importa, lo importante es que reduzcamos el número de accidentes, que veamos también la actividad económica como se puede fortalecer a través de esta autopista, autovía, y bueno, creo que todo ello compensa enormemente el valor que tiene Santa Fe para poder resolver sus propios problemas.